Hola gente, aquí Leyelope reportándose y en esta ocasión les voy a hablar de un evento que por ahí es bastante reconocido dentro de lo que fue la Edad Media y que a su vez también es tenido como el inicio del expansionismo europeo. Las cruzadas. Las cruzadas fue un evento que ocurrió entre el final de la Alta Edad Media y la Segunda Edad Feudal. Reciben a este hombre debido a que básicamente fueron expediciones militares cristianas, las cuales intentaron recuperar Tierra Santa, entonces en poder de los musulmanes. Sin embargo, pues a lo importante que era la religión cristiana en Europa, esta no fue la única razón por la cual los cruzados decidieron hacerle la guerra a los musulmanes. Pero para hablar de ese tema, antes necesitamos hablar de la situación que vivía la sociedad europea de aquel entonces. Era culera, o por no se lo pensaban los siervos de aquel tiempo. Todo giraba en torno a tres grupos sociales y dentro de un sistema cerrado que hoy en día es conocido como el feudalismo. El feudo era una comunidad donde el señor feudal otorgaba tierras a sus siervos, mediante un contrato de vasallaje, que los obligaba a obedecerlos ciegamente, ya fuera en asuntos políticos o bien militares. Los feudos no se relacionaban entre sí, a no ser que fuera para hacer la guerra, desde luego. Tampoco comerciaban, ya que tenían una economía de autoconsumo. Afuera de los feudos vivían los religiosos, el tercer grupo de este periodo, quienes en algunos casos también eran los líderes de sus propios feudos, y que daban, a través de la religión, consuelo a la vida de los siervos. Nomás para que te des un carle de cómo era la vida de estos señores, imagínate que, bueno, pues estás bajo la tutela de un señor feudal, y que dependes de lo que produzcan tus tierras para subsistir. ¿Ok? Pero imagínate que tienes una superficie muy reducida para poder cultivar, debido a que casi todo el país es, pues, puro bosque. Ahora, suma a la que trabajas con herramientas deficientes, que solamente sirven para trabajar los solos blandos, porque los duros, pues, no los aguantan, lo que en consecuencia obliga a que tengas que dejar descansar la tierra para que ésta se recupere. Pero no un mes, ni un año, sino dos, cosa que limita todavía más tu producción agrícola. Y agárrate, porque esto solamente es el inicio, ya que además tienes que lidiar con sequías, inundaciones, plagas, jornadas extinuantes de trabajo, y por si lo anterior no fuera suficiente, invasiones de parte de los normandos, eslavos, húngaros, así como un montón de pueblos que asolaban a la Europa Occidental. ¿El resultado? Los siervos de este periodo estaban pésimamente alimentados, debido a que, como vimos, no sacaban ni un duro de sus cosechas, agotados por el excesivo trabajo, y perturbados por la inseguridad. Y toda esta mala vibra hace que los siervos se rebelaran contra el régimen feudal, o bien, que terminaran abandonando los feudos, y que se unieran a bandas de fugitivos y ladrones, que habitaban en los bosques. Así que, como puedes ver, el panorama de la Europa Occidental era bastante desolador durante estos años, y lo continuó siendo hasta mediados del siglo XI. No obstante, aquí las invasiones comenzaron a disminuir, cosa que alivió bastante la vida de los siervos. Sin embargo, también hubo una serie de avances tecnológicos que mejoraron drásticamente la labor de los siervos. La irrigación mejoró, debido a la utilización de caídas de agua, así como de canales. El sistema de arrastre animal también incrementó su productividad, gracias al uso de la collera rígida y el yugo, que era aplicado sobre los cuernos de los bueyes, y no sobre la cruz, como se hacía anteriormente. A los caballos se les empezaron a poner herraduras, que dieron mayor firmeza al avance, y aumentaron el rendimiento. Para el eluayo también se diversificaron las siembras, como resultado de la utilización de granos de invierno y de verano, lo cual hacía que, si tenías una mala cosecha en el verano, ésta se compensaba con otra que se producía en invierno. Como consecuencia de todos estos avances, la alimentación de los siervos mejoró bastante, favoraciendo el aumento de la población europea occidental. Pero no solamente eso, sino que, al producirse más alimentos, se formaban excedentes, los cuales permitieron activar la economía mediante el comercio. Actividad que a su vez, le regresaría su protagonismo a las ciudades. Eventualmente éstas se fortalecieron, y le abrieron otras posibilidades de trabajo a los siervos, quienes ahora pueden irse a las ciudades para trabajar en las construcciones, el comercio, la industria, o bien en las artesanías. Ahora, producto de esta activación económica, así como de todos los cambios sociales que hubo en ese momento, en las ciudades apareció un nuevo grupo social, el cual estaba integrado por comerciantes y por artesanos. Los burgueses, palabra que deriva del término burgo, que significa ciudad. Eventualmente los burgueses empezaron a ganar más peso dentro de este nuevo orden, por lo que no tardaron en reclamar a los políticos medidas económicas y jurídicas, que les garantizaban el ejercicio de sus profesiones. Dichas medidas quedaron confirmadas en las cartas, documentos que satisfacieron las demandas de los burgueses, y no solo eso, también concedieron a las ciudades derecho de manejar con independencia asuntos económicos y jurídicos, así como políticos. Sin embargo, aquí es necesario decir que estos derechos no siempre se fueron ganando de una manera pacífica. En Lombardía los burgueses se enfrentaron al rey Federico I, alias Barbarroja, y lo derrotaron en el año 1176, poniendo condiciones para imponer sus exigencias. Aunque los burgueses no estaban solos, sino que también venían auxiliados por la iglesia, más específicamente por el papado, que durante estos siglos buscaba desembarazarse del poder que ejercían las monarquías. Sí, porque estos limitaban bastante el campo de acción del clero, y por este motivo el papa apoyaba a los burgueses, señores feudales, así como a cualquier bola de revoltos que se querían levantar contra la nobleza. En ese complejo marco histórico, la Europa cristiana encontraba todavía fuerzas para su expansión. Hacia el este, los germanos desplazaron, asimilaron o exterminaron a las minorías eslavas paganas. Hacia el norte, los comerciantes ingleses y flamencos competían con los alemanes, en una conquista fundamentalmente mercantil. Mientras que en el sur, a la ardua labor de reconquista en la que estaban empeñados los reinos cristianos de España, con el apoyo de los normandos, franceses y del papado, se agregaron las avanzadas comerciales de las pujantes ciudades italianas sobre el Mediterráneo. Esto mediante negociaciones con los poderosos musulmanes. En esta atmósfera de expansión económica, geográfica, de transformaciones sociales y culturales, además de conflictos armados, la Europa cristiana iba esbozando su futuro mapa político. A veces también los sueños feudales combatían entre sí, por lo que, a la par de la expansión comercial y económica de este entonces, la Europa occidental también presentaba un aspecto fragmentado. La única forma de unidad, como decíamos anteriormente, era la religión cristiana. Al igual que las que se hacen hoy en día, durante la Edad Media se emprendieron grandes peregrinaciones hacia Roma, Santiago de Compostela y Jerusalén, siendo esta la más importante por obvias razones. Pero cabe destacar que durante aquellos años, Jerusalén estuvo en manos de los musulmanes, que a pesar de ello, jamás impidieron el acceso a los cristianos. Digo, hasta eso respetaba la libertad religiosa de estos. El problema vino luego en el sendoto grupo musulmán, el de los turcos y yucidas, desplazó a los árabes de la zona y reinició las hostilidades contra el imperio bizantino. De este modo, los cristianos vieron de pronto bloqueado su acceso hacia la Tierra Santa. El Papa Antón asistió a los cristianos de Europa a que recuperaran el control de la Tierra Santa. Sin embargo, debido a las múltiples disputas que había entre los señores feudales y nobles, nadie peló la petición del Papa. No sería sino hasta los tiempos de Urbano II que alguien levantaría la mano para irse a conquistar Tierra Santa. Y no, no se trató de un señor feudal ni de un rey, sino de un religioso. El monje Pedro el Ermitaño, que había escuchado sobre la petición del Papa vuelta a ser en tiempos de Urbano II, recorrió los feudos y poblados de Europa, convenciendo a la gente de que se fuera con él a conquistar los lugares santos. Pese a lo peligroso de la empresa, Pedro llegó a congregar a más de 50 mil fieles, que, armados con hoces y cuchillos, así como otros instrumentos de labranza, avanzaron hasta Constantinopla, la cual alcanzarían a mediados del año 1096. A los heredores de Pedro se les conoció popularmente como los cruzados, debido a las cruces que estos cosieron en sus ropas. De ahí las futuras expediciones hasta Tierra Santa seguirían el ejemplo, y eventualmente a estas expediciones se les comenzaría a llamar como las cruzadas. Y bueno, ya una vez en Constantinopla, el emperador Alejo I le dijo a Pedro, Oye, no seas pendenciero, mira, tu gente no está armada ni organizada para enfrentarse a los turcos, mejor regresen a Europa y continúan adorando a Dios desde allá. Pedro, pues desde luego se rehusó a abandonar su cruzada, así que Alejo les facilitó los medios más indispensables para que estos pudieran llegar hasta Asia Menor. Ahora sí, mis valientes, vamos a recuperar Tierra Santa, vámonos al ataque. Eh, ¿tú qué haces aquí? Esta es Tierra del Islam. Vengo a liberarla del cochino, pues, los musulmanes. Hágase a un lado, si no quiere que le pegue con mi rosario. Supongo que no hace falta decir lo que le pasó al grupo de Pedro. Sin embargo, esta fue como no queriendo la primera cruzada y la que servía como el detonante para las que vendrían en los siglos siguientes. La segunda cruzada vino inmediatamente después que la de Pedro y estuvo mucho mejor preparada, contando además con la presencia del obispo Adhemar de Montieri, quien era representante del Papa. Estuvo integrada además por caballeros flamencos, alemanes, franceses y normandos, los cuales arribaron por distintas rutas a Constantinopla. Pequeño paréntesis, el emperio bizantino cuya capital era Constantinopla también era de tradición cristiana, nada más que ellos manejaban una rama ortodoxa que se desvió de Roma en el año 1054, pero eran cristianos igualmente. Por eso, tanto estos cruzados como los de Pedro llegaron ahí primero y el emperado los recibió sin ningún problema. Sin embargo, a defensa de lo que pasó con Pedro, en esta ocasión el emperado sí les dio su visto bueno y les pidió a estos nuevos cruzados que, de tener éxito, les regresaran a los territorios que les habían quitado a los musulmanes. De este modo, en el año 1097, los cruzados penetraron hacia Menor y arribaron a Micea y después Antioquía, lugar en el cual derrotaron a los turcos. Entonces Antioquía quedó bajo el poder de los cruzados que posteriormente se apoderaron de Edesa. De ahí se siguieron y se siguieron hasta que dos años más tarde pudieron llegar a Jerusalén y en el año 1099. Y ahí, tras una encarnizada lucha, consiguió capturarla, cumpliendo así la petición del Papa. Uno de los hombres que más se destacó en batalla fue Godofreo de Huillón, quien se quedaría como el defensor del Santo Sepulcro y que, acompañado por docenas de nobles, formó el Reino Latino de Jerusalén, agarrándose también parte de Siria y Palestina. Y es aquí donde termina la Segunda Cruzada, que, como vemos, tuvo muchísima mejor suerte que su antecesora. Sin embargo, los frutos de esta no se mantendrían de manera indefinida, ya que los musulmanes contraatacarían con más fuerza los esfuerzos de los cristianos. Aunque no de manera inmediata, ya que estos estaban metidos en unas luchas internas que los ocuparon durante algunas décadas. Cuando finalmente pudieron arreglar sus diferencias, los musulmanes, ahora sí, la emprendieron contra los cristianos, atacando primero la ciudad de Edesa, la cual recuperaron en el año 1146. Pero los cristianos, obviamente, no se habían dejado apantallar tampoco por el despliegue de los turcos y en respuesta lanzaron la tercera cruzada que venía a la entrada por el monje Borgón Bernardo, religiosa que tuvo la virtud de lograr que dos declarados rivales trabajaran juntos, Conrado III, el emperador de Alemania y Luis VII, rey de Francia. Ambos monarcas, a pesar de sus diferencias, se pusieron al frente de la expedición, que igual, llegó primero a Constantinopla y después se fue para Tierra Santa. Sin embargo, una vez allá las cosas se descompusieron y tanto Conrado como Luis se fue cada quien por su lado, lo cual pues los haría más vulnerables a los ataques de los turcos. Al final, ninguno de los dos grupos pudo expulsar a los musulmanes, por lo que regresaron a Europa derrotados y dejando tras de sí un panorama incierto para la fe cristiana. Y espérate que las cosas se pusieron todavía peor. Los musulmanes de la mano del vizir Zayn Ed Bin o Saladino como mejor se le conoce, recuperaron Jerusalén en el año 1187, reduciendo considerablemente el poder cristiano. Pero los cristianos no se iban a dejar y lanzaron la Cuarta Cruzada que, como la anterior, contó con la presencia de grandes líderes de la época. Estos líderes fueron el Barbarroja, de quien ya hablábamos anteriormente, el rey Felipe Augusto y el monarca Ricardo Corazón de León, que seguramente lo recordarás de la historia de Robin Hood. De estos tres líderes, solamente Ricardo y Felipe consiguieron llegar a Tierra Santa, pues el Barbarroja se ahogó cuando intentó cruzar un río en Siria. A pesar de esto, sus seguidores desearon unirse a las tropas de Ricardo y de Felipe, con lo que juntos se pusieron a batallar contra los musulmanes, o al menos un principio, ya que después Felipe se volvió para Francia, debido a que tenía ciertas diferencias con Ricardo. Una vez solo, Ricardo consiguió importantes victorias contra Saladino. No obstante, jamás pudo derrotarlo, por lo que ambas partes hicieron la paz en el año 1192, acordando dividir la región en dos, la franja costera exterior para los cristianos y la franja interior para los musulmanes. En esta última se encontraba Jerusalén, que aún con esto pudo seguir siendo visitada, gracias a un pacto de tolerancia religiosa de parte de los musulmanes. Ricardo y otros nobles europeos quedaron conformes con el arreglo, más no el Papa, que viene y un insulto a la religión, razón por la que viene una nueva cruzada, ahora con la participación activa de los caballeros venecianos. ¿Quieres saber algo curioso? En esta ocasión el móvil de la cruzada no fue nada más la fe, sino los intereses personales de los cruzados. Lo peor es que ni siquiera llevaron a cabo las órdenes del Papa, sino que en lugar de atacar a los turcos, la emprendieron contra el Imperio Vicentino, lo invadieron, tomaron la capital, reemplazaron al emperador y todo ello terminó con la creación del Imperio Latino de Constantinopla, una unidad política más o menos efímera, gracias a la cual los cristianos occidentales, en especial los venecianos, tuvieron el control sobre el Mediterráneo Oriental, junto con todas las jugosas rutas comerciales que éste ofrecía. Posteriormente vino otra cruzada, en esta ocasión comandada por Andrés II, el rey de Hungría. Ésta empezó con algunas victorias, pero terminó siendo un rotundo fracaso. Le siguió la de Federico II, quien debió de su habilidad diplomática obtuvo las devoluciones de Jerusalén, Belén y Nazaret, así como una reimplantación de la tolerancia religiosa. Sin embargo, Federico estaba excomulgado, así que cuando el tipo ingresó a Jerusalén, el papa movilizó a las órdenes militares que había en la zona, y Federico, pues, se vio obligado a regresar a Europa, teniendo como consecuencia que las tierras santas quedaran desprotegidas, y éstas no tardaron en sumirse en un montón de luchas internas, que básicamente regresaron a la situación a como estaba antes de dicha cruzada. La siguiente cruzada fue la de Luis IX, rey de Francia. Y futuro San Luis, quien debido a su religiosidad, fue elevado a la categoría de santo. Aunque curiosamente su campaña no fue ni de lejos la mejor, pues a poco desembarcar en Egipto y después de algunas derrotas, cayó prisionero de los musulmanes. Sin embargo, Luis recuperó su libertad gracias al pago de un rescate. Entonces, se fue para Siria, donde consiguió tener el apoyo de los europeos que ahí vivían, y posteriormente, buscó también tener el apoyo de los turcos mamelucos, adversarios de los que estaban en Tierra Santa. Pero estos no se plegaron al proyecto de Luis, lo que en combinación con unas discrepanzas que surgieron entre los europeos de Siria, hizo que este no prosperara. Sin embargo, Luis no se rindió, e hizo un último intento, que a su vez sería la última cruzada. Esta ocasión monarca desembarcó en Túnez y puso sitio a la ciudad. Desafortunadamente, él y su ejército fueron atacados, aunque no fue un ejército musulmán, sino por la fiebre tipo idea, que terminó arrebatando la vida de Luis en el año de 1270. ¿A poco de todas las dichotas cruzadas? No manches, yo pensé que me lo hubiera derrotado a los musulmanes, que me han recuperado Tierra Santa y eso. No manches, qué fraude. Pues sí, digo, yo sé que militarmente fueron un fracaso, sin embargo, pese a que esto no resultaba ser lo que se esperaba, sí tuvieron por ahí un impacto positivo en Europa. Por ejemplo, a raíz de las cruzadas se reviviría el intercambio con Oriente, del cual se beneficiaron principalmente las ciudades italianas de Venecia, Génova y Pisa. Las monarquías a su vez se vieron fortalecidas en su autoridad frente a los sueños feudales y la nobleza, que tristemente fue la que más le invirtió el proyecto, poniendo sangre, sudor y dinero. Pero más importante aún, las cruzadas provocaron la apertura de la Europa Occidental, que de ahí en adelante se expandiría para otras regiones del globo. Fruto de esta expansión, resultará una serie de transformaciones durante los últimos siglos del medievo, y que a su vez darían pie al renacimiento y la era moderna. Ah, por cierto, el imperio latino Constantinopla tampoco prosperó, pues los bizantinos en alianza con los genoveses pudieron aprovechar una discrepancia que había entre los señores feudales de Constantinopla e iniciar una guerra de reconquista. Dicha guerra al final terminó con la expulsión de los occidentales de Constantinopla en el año 1261. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ayay López y te deseo un día histórico.